Jesús Ramírez Cuevas, vocero presidencial, confirmó la renuncia del subdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Conacyt, David Alexir. Ledesma. Al término de la conferencia matutina de López Obrador, el vocero presidencial señaló que Ledesma decidió presentar su renuncia, luego del rechazo de la comunidad científica y por el acoso personal en redes sociales. Cuevas comentó que Ledesma operaba las redes sociales del Conacyt pero que no había sido contratado formalmente por la dependencia, al igual que Edith Arrieta. Meza, exsecretaria ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados. Asume Gómez Urruti a presidencia de nuevo. Sindicato. La CIT el presidente Andrés Manuel López Obrador apuntó que el posicionamiento definitivo lo dará más tarde la titular del Conacyt, María Elena Álvarez Bulia, a la vez que advirtió que al interior de ese órgano también hay actos de corrupción, sí, pero que ella informe, porque hay toda una campaña también, y es importante también ventilarlo todo, están muy molestos. Algunos del Conacyt, los machuchones, porque hay mafias en todo, hasta en la ciencia, mafia, aunque parezca increíble en la cultura, en la intelectualidad, cotos de poder, dijo durante la conferencia de prensa. Fuentes cercanas a la presidencia de la República confirman que en este momento, David Alexir Ledesma firma su renuncia. La polémica se generó luego de que se revelara que este joven de 29 años aún cursaba el tercer semestre de comunicación y ya percibía al mes 44. 1366 pesos por desempeñar el cargo como subdirector y coordinador de comunicación e información estratégica. del Conacyt. Conoce más. Detalles flecha hacia derecha sin licenciatura. Subdirector del Conacyt gana más de 44.000 pesos al mes.